Bienvenidos a todos. Agradezco a la OCDE para invitarme a dar esta charla de biomarcadores en carcinoma agurotelial, un tema apasionante que ha visto grandes cambios en el último tiempo. ¿Por qué el uso de biomarcadores? Entonces, buscamos darle un tratamiento a los pacientes que se van a beneficiar del tratamiento, identificar esos pacientes respondedores, ahorrar tiempo y toxicidad en los que no van a responder, no incurrir en gastos que no beneficien la vida de los pacientes, e identificar drivers para desarrollar terapias target. Esto es un poco por qué debemos avanzar en el uso y en la exploración de biomarcadores. Específicamente, es muy importante el carcinoma agurotelial, porque la mayoría de los pacientes que no responden a una línea no reciben una terapia subsiguiente. Como pueden ver acá, primera línea 60%, segunda línea 20%, tercera línea 7% de pacientes. El carcinoma agurotelial avanza, avanza rápido, los pacientes se deterioran rápidamente si no responden y si no uno no controla la enfermedad. Lo podemos ver fácilmente con los datos de inmunoterapia en segunda línea. Este es el Kineut 045, el único positivo de todos los estudios que se hicieron en segunda línea con inmunoterapia. Y como podemos ver, la inmunoterapia en segunda línea beneficia a uno de cada cinco pacientes aproximadamente, pero no importa la curva al final de la curva de PFS, el plató. También importa que en los primeros tres meses uno pierde casi al 70-80% de los pacientes, se progresan y gran parte de estos pacientes no van a poder desarrollar otro tipo de tratamiento, por eso es importante identificar a los respondedores de manera temprana. Entonces empecemos con biomarcadores de respuesta inmunoterapia. Voy a dar un spoiler acá, que hoy en día no uso ninguno y no estamos usando ninguno. La mayor controversia es el PD-L1, que lo vamos a desarrollar un poquito más. Luego está el TMB, o la carga mutacional del tumor, los subtipos moleculares, los defectos en los genes de reparación del ADN y las proteínas de mismatch repair, que como ya está aprobada la inmunoterapia y está dentro del estándar, no sería por una indicación agnóstica. El PD-L1 lo conocemos muy bien, hay muchas drogas e inhibidores de checkpoint inmunológicos anti-PD-1 y cada una tiene su anticuerpo, su manera de medirlo, su porcentaje de pacientes que son positivos en el carcinoma urotelial, como podemos ver acá. A la cabeza, los dos competidores grandes en este escenario fueron atesolizumab con el SP-142 y pembrolizumab con el 22C3. Se hizo un estudio parecido al blueprint en cáncer de pulmón, de comparar cuál es el performance de los diferentes anticuerpos para medir PD-L1 en carcinoma urotelial específicamente. Y hubo buena correlación entre DACO 28.8 de Bristol-Myers-Nivolumab, 22C3 de Pembro y el SP-263, que se usa en la plataforma de ventana, pero ATESO, que venía con el 142, identifica menos pacientes PD-L1, como pueden ver acá en la curva que corre más atrás. Ahora, PD-L1 prometía ser un buen biomarcador de respuesta en los ensayos en fase 2 en el escenario de pacientes progresados a platino. Vean un resumen de todas las inmunoterapias, específicamente de atesolizumab. Siempre la tasa de respuesta en los pacientes que eran PD-L1 positivos, era mayor que los pacientes que eran PD-L1 no seleccionados. Entonces, ya arrancábamos con cierta esperanza de que sea un buen biomarcador como en cáncer de pulmón. Fíjense en el Indigo 210, que es la fase 2 posplatino, y en el Checkmate 275 de Nivolumab, también posplatino. Las curvas con los endpoints de tiempo al evento, o sea, de sobrevida global, se separan claramente en los pacientes PD-L1 positivos y se benefician más estos pacientes. Entonces, había mucha promesa de usar PD-L1 para seleccionar los pacientes que se beneficiaban a inmunoterapia. Cuando se hacen los estudios de fase 3 en segunda línea, esto empieza a flaquear. Ya en el Keynote 045, fue un estudio positivo, pero vieron que no se seleccionaban claramente pacientes por un CPS, que es la manera que tiene MSD de medir esto, mayor al 10%, que es tanto de las células tumorales como de las células del microambiente tumoral. Entonces, no estoy seleccionando enormemente. Sí vemos que el hazard ratio es menor, con lo cual hay mayor beneficio en sobrevida de los pacientes con un CPS alto, pero no vemos claramente curvas completamente diferentes. Cuando vamos a ver la respuesta en el Keynote 045, vemos que también es similar, con un poquitito más de tasa de respuesta, en los pacientes PD-L1 positivos en quimioterapia, no tanto en inmunoterapia. Ahora, cuando se hace el InVigor 211, que es la fase 3 posplatino de atesolizumab, ahí PD-L1 recibe el tacle final y todos empiezan a dudar completamente de este biomarcador. Vamos a analizar un poquitito. InVigor 211, ateso versus quimioterapia, posplatino, eran pacientes avanzados o localmente avanzados y resecables, era atesolizumab versus quimioterapia elegida por el investigador, y lo más importante es el diseño del estudio. El objetivo primario era la sobrevida global, solo en los que tenían un score de PD-L1 en células inmunológicas alto, dos o tres. Los secundarios eran respuesta y sobrevida en la población de Intention to Treat. El diseño estadístico, para no gastar poder alfa, testeaba primero la sobrevida en los pacientes PD-L1 altos y después testeaban toda la población. Y solamente después de demostrar un beneficio en sobrevida global en el grupo con PD-L1 altos, se podía testear los demás subgrupos. Este era el diseño del estudio, y esto fue negativo. Como vemos acá, en los PD-L1 positivos, casa recto de 0,87, no significativo. Estos pacientes que parecía, por el InVigor 210 de Rosenberg, estar claramente seleccionados, fue un estudio negativo. Y acá es donde se pierde completamente la confianza en PD-L1 como un biomarcador. Demasiadas inconsistencias. ¿Y en primera línea? ¿Qué pasó en primera línea? En primera línea, antes de que salgan los estudios, ya en el 2018, estaban dando el Kino 361, el InVigor 130, y sale una alerta de la FDA. Que es, los pacientes están solo con PD-L1, con anti-PD-L1 o anti-PD-L1, y que tienen PD-L1 bajo, tienen menos sobrevida que los pacientes que están recibiendo quimioterapia. Y ahí es que se hicieron las guías, en los cuales los cisplatino ineligibles eran solamente con PD-L1 mayor, o PD-L1 alto según el score. Entonces vamos a analizar estos dos estudios. El InVigor 130 y el Kino 361, aunque hay otros que están por leerse, y algunos ya publicados, como el Danubio, de este quimio inmuno, inmuno versus quimio en primera línea. El InVigor 130 de atezolizumab quimio, atezolizumab solo versus quimio sola, sabemos cómo fue. Positivo para PFS, resultados no significativos en los análisis interinos para sobrevida global, y cuando vemos la sobrevida global en atezolizumab monodroga, vemos que cuando no seleccionamos la población, la curva de atezolizumab es peor que la de quimioterapia, porque la quimioterapia tiene alta tasa de respuesta, y la inmunoterapia beneficia alrededor de uno de cada cinco pacientes. Acá es lo que se leyó por el equipo de monitoreo de datos independiente, y se dio la alerta de EFEA del 2018. Cuando analizamos los brazos de quimio inmuno versus quimio sola, vemos que el PD-L1 no agrega como biomarcador demasiado, hay alguna diferencia en el caso de retiol, pero no son significativas. Cuando vamos a ver la rama de monoterapia con atezolizumab, vemos que claramente cuando uno no selecciona a los pacientes, a estos pacientes les va peor con inmunoterapia, que con la quimioterapia que controla inicialmente la enfermedad. Y cuando uno seleccionaba a los pacientes con un PD-L1 alto, en este caso de nuevo, el testeo de Roche, SP142, vemos que sí había un beneficio, pero este beneficio todavía no es estadísticamente significativo. Este podría llegar a ser el único posible valor de PD-L1 en carcinoma rotelial, pero hay que recordar que con el ensayo Javelin, no necesitamos seleccionar con PD-L1, a menos que nuestro paciente claramente no quiera recibir quimioterapia, pero sabemos que los pacientes van a controlar mejor su enfermedad, si uno les da quimioterapia inicialmente, controla la enfermedad, y les da mantenimiento con inmunoterapia, en este caso a Berumab después. El Kino361 fue claramente negativo, por donde uno lo vea, sobrevida de Pembro más quimio versus quimio, negativa, esto no es significativo, que están viendo ustedes aquí, y cuando uno va a ver el análisis, el forest plot, ve que en función del CPS, no hay prácticamente diferencias, es más, el hazard ratio es más alto, más cercano a uno, en los pacientes con un CPS mayor del 10%, con lo cual, el 22C3 no discrimina en absoluto, en este escenario, los pacientes que se benefician con Pembro lizumab. Cuando vamos a ver la inmunoterapia en monoterapia, versus quimioterapia, pasa lo mismo que vimos antes, la inmunoterapia sola, no le gana la quimioterapia, sea cisplatino, o carboplatino, y cuando vamos a ver, en los pacientes seleccionados por el biomarcador, tampoco, tampoco, se seleccionan estos pacientes, no se pudo replicar lo que se vio, en el invívoro 130, con Atezolizumab, en sus datos interinos, esto no es como para aplicar ahora. Entonces, ¿cómo queda Pdl1 como biomarcador en 2021? Y nos lo dice Twitter, en este caso Tom Pouls, la aprobación de Pembro, es para platino inelegible, o sea que no puede recibir ningún tipo de platino, independientemente del estado de Pdl1. ¿Por qué? Mejor puesto imposible, porque Pdl1 no es un buen biomarcador, porque carbo es mejor de lo que esperábamos, con lo cual carbo o cis son los dos buenos, entonces hoy en día la inmunoterapia, en primera línea, no está definida por la elegibilidad, por la elegibilidad a cisplatino o el Pdl1, está por la elegibilidad a cualquier platino, como lo vieron en las otras charlas. Pasemos a otro biomarcador de respuesta a inmunoterapia, en este caso el TNV, la carga mutacional del tumor. Sabemos, en este cuadro que conocemos todos, que el cáncer de vejiga es uno de los que tiene más mutaciones por megabase, porque está asociado a carcinógenos y también a una firma de la reparación por el sistema APOEC. Entonces, la carga mutacional tumoral o el TNV y la respuesta a inmunoterapia se analizó en el estudio de Rosenberg del InVigor 210, se vio que la mediana de TNV estaba significativamente aumentada en los respondedores versus los no respondedores, como pueden ver en el gráfico. Y cuando fueron a ver si el TNV era diferente en los subtipos moleculares, no. La relación entre respuesta y TNV fue independiente de todos los subtipos moleculares del TCGA. Un paso más, Galsky en el 2020 muestra de nuevo datos procesados del InVigor 130, dice, ok, pero si nosotros combinamos PD-L1 con los pacientes que tienen PD-L1 con TNV alto y vemos la sobrevida con atesolizumab solo, miren la curva de sobrevida. Fantástica, como pueden ver acá. Mejora claramente la sobrevida y es una población que le va muy bien solo con atesolizumab. Entonces, tratando de identificar una población de pacientes que se beneficie sin tener que hacer quimio. Pero llama mucho la atención, no solo que el brazo de placebo quimioterapia le fue peor, sino que el brazo de atesolizumab, que se supone que esto es un biomarcador, también debería funcionar para el triple TLE, fue casi igual al brazo de placebo quimio. Con lo cual, esto tampoco tiene gran consistencia y hay que validarlo perfectivamente. Ahora vamos a hablar un poco de los subtipos moleculares y la respuesta inmunoterapia. Como dice Juan Pablo Sade, cada vez que ve una de estas diapositivas, qué fea diapositiva, Fernando. Y sí, es fea, pero hay que, para poder entender este biomarcador hay que entenderlo. Esto es, TCGA, se presentan los subtipos moleculares en carcinoma urotelial, 2014 y se hace el update en 2017. ¿Qué se ve? Hay subtipos luminales y subtipos basales, parecido a cáncer de mama. Y los luminales se dividen en luminal papilar, que están enriquecidos con mutaciones de FGFR3 y son inmunológicamente fríos, lo vamos a ver después. Luminal infiltrado, que sí son, tienen PDL1 y se sugiere que podrían responder más inmunoterapia. Y los basales o escamosos, también que tienen alto PDL1 y podrían responder a inmunoterapia. ¿Qué subgrupo responde mejor a la inhibición de PD1 y PDL1? Esto es, INVIGOR 130 a la derecha, perdón, 210 a la derecha y NIVOLUMAB 275, el CHECMATE 275 a la izquierda. Y vemos que en uno le dio el clúster 2 de luminal infiltrado y en el otro le dio el clúster 3 de un subtipo basal escamoso como mayor respuesta. Con lo cual, todavía estamos decidiendo si esto nos puede ayudar. No se usa en la práctica clínica, hay que dejar madurar los datos y seguir testeando. Pasamos al otro biomarcador. En este caso son los genes de reparación al ADN, como pueden ser los genes de recombinación homóloga u otras vías de reparación del ADN. Este estudio del agente del Memorial Slowketten y del grupo de Rosenberg seleccionaron a los pacientes tratados con inmunoterapia en función si tenían alguna alteración en un gen de DDR que sepamos que es patogénica o deleteria. Una alteración, pero que no tengamos en claro si es una mutación deleteria o es una variable de significado incierto que no sea del todo patogénica o que no tengan alteraciones en DDR. Y como podemos ver, ya la cohorte entera tenía alta tasa de respuesta inmunoterapia en pacientes bien seleccionados, no es la población general, pero vemos que los wild type tenían alrededor de una tasa de respuesta del 20% y los que tenían una variable de significado incierto 54% y los que tenían una alteración deleteria de un gen de reparación 80%. Nos vamos arriba a ver cómo era la carga mutacional en los pacientes que tenían diferentes alteraciones de DDR y vemos que los que tenían una alteración deleteria tenían casi 20 mutaciones por megabase, las que eran posible BUS eran 10 y los wild type 5.72 estadísticamente significativo y que podría empujar a la respuesta con inmunoterapia y les aclaro también con quimioterapia basada en pláticos. Otro análisis biomarcadores es el BISCAY que hicieron de alguna manera un Umbrella Trial en el cual buscaban alteraciones y le daban diferentes tratamientos en combinación con Durvalumab, en este caso FGFR 1, 2 o 3, ATM, BRCA y genes de recombinación homóloga, alteraciones de TORC 1 y 2 o sin ninguna selección de biomarcador y vemos que había o parecía haber alguna mayor tasa de respuesta en los pacientes que tenían OLAPARIV con Durvalumab y que tenían alguna alteración en la recombinación homóloga, pero el otro estudio que es el ATRAS Trial que era RUCAPARIV en pacientes con carcinoma hotelial y vemos acá que los que tenían deficiencia de recombinación homóloga versus no, no tenían tanta diferencia en la en el beneficio clínico tratados con RUCAPARIV un inhibidor de PARP entonces no tenemos en evidencia que el déficit de recombinación homóloga o la alteración de DDR sea un biomarcador claro de respuesta en carcinoma hotelial no para inmunoterapia todavía no para individuos de PARP pasemos a las terapias target esto es el TCGA esta es la primera publicación en el 2014 ya vemos que había una alteración recurrente en un receptor de tirocinquinasa en este caso FGFR3 con un 12% la vía de señalización de FGFR y su rol fisiológico establece actividad en la proliferación la supervivencia la migración reparación de heridas angiogénesis y activa diferentes vías de señalización cascada baja AKT MAP-quinazas fosfolipasa C STAT y otras varias ¿cuáles son los mecanismos de desregulación en cáncer de esta vía? bueno puede haber sobreexpresión de la proteína puede haber activación por mutaciones puntuales activatrices en el gen puede haber fusiones oncogénicas y rearreglo con proteínas quiméricas que tienen una activación constitutiva también puede haber sobreexpresión autocrina o paráclina del ligando de FGF o puede haber desregulación de las vías de señalización vía bajo como puede ser fosfolipasa C vamos a las mutaciones de FGFR3 que es lo que vemos más frecuente en el decaracinomotelial la mayoría de las mutaciones ocurren en la porción extracelular o en el dominio de transmembrana y se cree que el mecanismo es una dimerización independiente del ligando como posible mecanismo de activación estos receptores tienen que dimerizarse para primero fosforilarse entre ellos y después que se le adapten las proteínas abajo para poder fosforilarse y podemos ver acá que casi todas las mutaciones en los hotspot son cambios por cisteína y que son capaces de hacer homodímeros covalentes cisteína-cisteína en el caso de las fusiones están analizadas diferentes fusiones en varios subtipos tumorales pero vemos que en carcinoma urotelial FGFR TAC3 y BIAB P2L1 son las dos fusiones más recurrentes analizando las diferentes datasets de Ceballo Portal que incluye TCGA y el Memorial Slow Kettering vemos que el porcentaje de pacientes con mutaciones con fusiones perdón en comparación con las mutaciones es muchísimo menor pero son pacientes que se pueden beneficiar potencialmente ahora estos receptores del factor de crecimiento fibroelástico se pueden alterar en diferentes neoplasias malignas carcinoma arterial y su frecuencia es el 15 al 20% cuando es no músculo invasor que tienen mayor frecuencia de papilares este de tumores papilares vemos que la tasa de mutación es muchísimo mayor y después algunas otras patologías como colangiocarcinoma cáncer de pulmón criolastoma todo esto se está testeando en el estudio Ragnar que es un estudio agnóstico y que selecciona solo por mutación de FGFR fusiones o mutaciones y cuáles son las el companion diagnostic o la selección de los pacientes para el tratamiento con en este caso verdafitinib que se aprobó en forma acelerada en Estados Unidos y que está el TOR andando ahora mismo incluso en nuestro país las mutaciones de FGFR3 vemos que son todas por cisteína o sea seleccionando las que pueden dar homodímeros de cisteína y traslocaciones las más frecuentes que se ven en carcinoma brotelial este test de KIAGEN que es una RT-PCDR tiene una cobertura del 83% de las mutaciones observadas en cáncer de ejiga y las fusiones más frecuentes el erdaficinib que es el divididor de FGFR que está aprobado por FDA en un escenario postplatino es altamente selectivo para los cuatro receptores y también se capta por los lisosomas y eso implica que tiene una liberación sostenida intracelular y eso puede justificar la búsqueda de dosis ahora siguiendo hablando no yéndonos a los datos de respuesta porque esto se va a ver en otra charla los datos como biomarcador FGFR el estudio de CIFERRAC la fase 2 dieron que los pacientes que habían recibido antes inmunoterapia y que eran FGFR remutados tenían una muy baja tasa de respuesta a la inmunoterapia previa cuando tomamos toda la corte es alrededor del 5% de respuesta con inmunoterapia entonces ¿por qué puede ser esto? puede ser porque los luminales papilares eran los que tenían en los subgrupos moleculares mayor enriquecimiento de mutaciones de FGFR3 y fusiones pero estos pacientes como vemos acá los genes efectores de TCD8 son inmunológicamente fríos y lo mismo en el grupo de Galsky vemos de nuevo acá la firma CD8 efectora vemos que los mutados es menor entonces son inmunológicamente más fríos ahora esto no quiere decir que tenga un valor predictivo porque eso se siguió estudiando se tomaron los datos del INVIGOR 210 y del CHECKMATE 275 y vemos que los pacientes cuando vamos a ver acá tasa de respuesta en función de status wild type o mutado de FGFR3 vemos que la tasa de respuesta es similar ¿y por qué puede ser esto? puede ser porque aunque la tenga menos células efectoras CD8 también tiene menor firma de TGF beta y el TGF beta es un factor inmunosupresor y tiene menor tasa de transición epiterio-mesinquimatosa todos los FGFR3 mutados entonces ¿cómo se balancean estas cosas que son inmunosupresoras o que cancela la inmunosupresión de otras vías? no nos queda del todo claro entonces FGFR3 todavía no está o no podemos decir que sea un biomarcador de respuesta a inmunoterapia en este caso sí claramente es una target y es el biomarcador de respuesta para erdafitinib en tratamiento postplatina entonces si tenemos que tomar conclusiones los biomarcadores para inmunoterapia PDL1 está out se selecciona en función de la elegibilidad para platinos para cualquier platino no para sin platino y a una estrategia de quimioterapia y switch mantenimiento a inmunoterapia versus inmunoterapia en monoterapia si alguien es amfit para cualquier platino y ahí entra un poco la discusión de si los pacientes están muy enfermos y no pueden recibir nada si se van a beneficiar con algún tipo de inmunoterapia FGFR3 es un biomarcador predictivo y un blanco molecular establecido para el uso de inhibidores de FGFR como es el caso de Ardafitinib y por ahora el resto sigue en etapa de validación muchas gracias ¡Gracias!